Que belleza mi hijo leyendo un libro, así me gusta mi hijo que estés así todos los días, eso es lo mejor. Esto es lo que quiero que sepa la gente, para la gente que anda diciendo que yo le doy un mal ejemplo a mi hijo Emilio. ¿Es cierto eso hijo? ¿Acaso yo te doy un mal ejemplo a ti? No. ¿Te enseño a hacer cosas malas a ti? No. Ok, ¿qué es lo que haces tú todos los días por la mañana cuando te levantas hijo? Me levanto, me lavo los dientes, me baño, le digo a mi mamá, mamá, ¿quieres que vayas a la tienda de hacerte algo? Y me dice sí. Ok, perfecto. Se están dando cuenta que mi hijo, lo primero que hace todos los días como un niño, lo que debe hacer todos los días un niño es levantarse, pegarse un baño, lavarse los dientes, ir a preguntarle a su madre si se le ofrece un mandado, porque mi hijo es bien educado, ¿verdad hijo? Y le haces el mandado a tu madre. Sí. Ok, ¿y qué estás leyendo ahorita tercero? Aquí. ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? ¿Qué dice ahí en la portada? Quintura. Sí, ¿qué dice en la entrada de la portada? Acá. Sí, ¿qué dice ahí? No sé. No sabes, perfecto. Ok, te falta entonces estudiar. Sí. Lo que tienes que hacer tú ahorita es enfocarte en la escuela, en el estudio, aprender a... Escribir. A leer y a escribir. ¿Por qué? Porque tienes que ser un niño inteligente, un niño que vaya a la escuela para que te prepares. Sí. Para que cuando estés grande, ¿qué quieres ser de grande? Cuando estés grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser a ti cuando estés grande? No sé. Piensa en algo, algo. Dile a la gente porque hay muchos niños mirándote aquí. Siéntate bien, por favor. ¿Qué es lo que quieres ser cuando estés grande? Trabajar. ¿Trabajar en qué, tesoro? ¿Qué te gustaría trabajar cuando estés grande? Dilo que no te dé vergüenza. Lo que a ti te guste, dilo al frente a las cámaras. ¿Qué te gustaría ser cuando estés grande? Siéntate bien, por favor. Ser camionero. Ok. Ser camionero. ¿Y con qué intención quieres ser camionero? ¿Para ayudar a quién? A las personas. Ok. ¿Y a quién más quieres ayudar, tesoro? A quién más le vas a... A los niños. A los niños. Y a quién más le vas a dar dinerito cuando tú tengas ahí en el... ¿Por qué quieres ser una persona... ¿Por qué quieres ser una persona que trabaja? Para... Para... Para tener dinero en la bolsa. ¿Para tener dinerito en la bolsa? Sí. Ok, perfecto. Él se va a preparar para tener todo el tiempo dinero en la bolsa. Porque un hombre, un hombre, hijo, un hombre todo el tiempo debe cargar un pesito en la bolsa. Sí. ¿Por qué? Porque así debe ser. Los hombres todo el tiempo tienen que estar trabajando. Para traer un peso en la bolsa, para ayudar a tu mamá, para ayudar a tu papá. En este caso, tú quieres ayudar a niños. ¿Por qué quieres darle dinero a los niños? Para que te hagan peso en la bolsa. Para que te hagan peso en la bolsa. Sí. Pero los niños también pueden trabajar, enseñarse a trabajar desde chiquitos. Sí. ¿Tú ya quieres trabajar o quieres crecer y... o ya quieres empezar? Ya. Ya. Sí. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Ok. Entonces, ¿y si... ¿Y si por ejemplo...? ¿Mentiras hay siete? No eches mentiras. No tienes que echar mentiras porque todos los niños del mundo no tienen que echar mentiras. Papá, ¿tengo siete? Ah, ok. ¿Estás echándome a mentiras entonces? No, sí tengo siete. Ok. Tienes siete años. Pero mándales un mensaje a los niños que no echen mentiras porque eso es malo. Diles algo, diles algo a los niños. Ahí está la cámara enfrente, hijo. Diles algo. No sé. Dile. ¿Qué crees que le vas a decir a los niños? Ajá. ¿Que no echen mentiras a quién? ¿Por qué, hijo? Porque es malo. Es malo. Ok. Para todos los niños que están viendo a mi hijo Emilio, quiero que sepan que se va a poner a leer un libro y no sabe leer. ¿Verdad que no sabe leer? Y mi papá, cuando se baña, haga el jabón. Fíjate nomás, es lo que sabe ser ese cabrón, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Tu mamá me da infierno? Sí. ¿Qué te dice tu mamá? Que te infierno mucho. ¿Macizo? Sí. ¿Estoy muerto? Sí. Los niños te están viendo, ¿necesitas que les digas algo? Que trabajen mucho. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para crecer para qué? Para trabajar. ¿Pero para qué quieres que trabajen? Para tener dinero en la bolsa. ¿Para ayudar a quién? Para los papás. ¿Para que le den dinero a su papá? Sí. ¿Y a su mamá? Sí. ¿Y a tus hermanos, tú los quieres? Sí. ¿Te portas bien con ellos? Sí. ¿Pero yo vi que a veces les pegas? Sí. ¿Por qué les pegas? ¿Y tú también los pegas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con qué te pego? ¿Con qué te pego? Con el cinto. Ah, pero es que a los hijos también hay que darles un correctivo, hijo. ¿No todos colores de rosa? Sí. Si no te pego una cinta, ¿no me haces caso? ¿Tú nunca le vas a pegar a tus hijos? No. ¿Por qué? Porque no. No.